Hola que tal amigos y amigas de Graveling Review, hoy os traemos una chaqueta para tres estaciones del año, otoño, invierno, primavera. La casa italiana Q365 ha rediseñado su mayor de largo híbrid QEX para esta temporada 2022-2023. Este Mayotte ha sido elaborado con tecnologías que parecen de Fórmula 1, ahora os detallaremos un poco, pero al final lo que vemos que es un Mayotte con un corte estético muy elegante, muy sencillo, ¿vale? Y vamos a explicar un poco las tecnologías que tiene, porque han mejorado toda la prestación de protección de frío y transpirabilidad. Gracias a su tecnología patentada UF Hybrid Shell y UF Hybrid Shell Light han conseguido que proteger del frío, sobre todo, las zonas más expuestas, como son parte delantera, parte alta de la espalda y parte superior de los brazos, ¿vale? Que lo que han hecho es, y aquí el dato curioso, que lo consiguen a través de un reciclado del grano de café para mejorar esa termorregulación que conseguimos con esta chaqueta, ¿vale? Aparte, han usado una tecnología UFL1 con hilos de plata, ¿vale? Para mejorar esa transpirabilidad, sobre todo en zonas para evacuar el sudor, como puede ser la parte de la espalda y la zona de los antebrazos. Más cositas, han rediseñado el cuello, ¿vale? Para hacerlo más ergonómico y no tener tampoco esa presión. Han puesto toda la parte de protección interior más reforzada en la parte de la cremallera de cortaviento, ¿vale? Y tenemos su bolsillo característico aquí, por si queremos llevar alguna barrita o algún gel. Y más cositas, es que los bolsillos han sido diseñados dentro del mallote, es decir, no es eso que tiene el bolsillo pegado o cosido encima, sino que está dentro del mallote, es un corte limpio. También tenemos otro bolsillo de protección, hay de protección de seguridad, aquí podemos llevar unas llaves o lo que sea, va cerrado con cremallera. Y otro tema interesante, es que tiene muchos puntos reflectantes, sobre todo aquello cuando vamos a señalizar, que los tenemos aquí en los antebrazos, en la parte baja de la espalda, que siempre va bien tenerlo para darnos un poco más de visibilidad. Nosotros aquí en Graveling Review la probaremos, os diremos qué tal funciona, cómo se comporta. Si queréis estar al día de todas las novedades de Gravel, seguidnos en nuestras redes sociales, suscribiros, dejad unos comentarios, los intentamos responder a todos. Os esperamos, hasta la próxima.